¿Qué es el planificado de la obra de este año? Planificando la obra de este año, la inversión, es decir, pensamos en poder inaugurar la obra en septiembre, así que bueno, hoy estamos bastante contentos, hemos licitado la parte del playón, una obra de 2.700.000, aproximadamente unos 25 a 28 millones de pesos, le faltará obra, así que bueno, en septiembre va a estar terminada para que sea una obra al servicio de todos los vecinos de San Fernando. Terminamos la reunión con el intendente y el jefe de bomberos voluntarios de San Fernando, una reunión muy productiva, muy buena, es una obra importantísima para todos los vecinos de San Fernando, y bueno, acordamos que el municipio va a licitar y ejecutar todo lo que es el playón de maniobra para ayudar a que el cuartel se finalice más rápido para que esté al servicio de los vecinos, entonces el municipio va a licitar y a ejecutar unos 700 metros cuadrados del playón de maniobras y el playón posterior de los depósitos, y bueno, también se acordó un nuevo subsidio de unos casi 30 millones de pesos para la finalización total del nuevo cuartel. Se va a inaugurar el 16 de septiembre, así que imagínense que ahora hay que echar con todas las ganas para llegar a esa fecha, ¿no? Por palabras del presidente del Consejo Nacional que nos visitó hace muy pocos días, me animo a decir que va a ser el más importante de la República, no solo de la provincia. Y puso como ejemplo el accionar del intendente Luis Andriotti, que lo va a hacer público cada vez que pueda, para que muchos intendentes de toda la República imiten el accionar del intendente Luis Andriotti. Los bomberos funcionan bien por el valor humano que tienen, así que nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que estén más cómodos, a que presten un servicio de forma digna, y bueno, que tengan una infraestructura acorde a los tiempos.